¿Qué estáis haciendo Lonzo? ¿Qué estáis haciendo mi hijacito? ¿Qué estáis haciendo? ¿Y mi Olive? ¿Cómo está mi Olive? Vaya paz Vaya paz de sinvergüezas Pues ya está Ahí os dejo con vuestras cosas Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un nuevo book haul Con las 5 últimas novedades editoriales que he adquirido Pero antes de empezar voy a proponeros otros 3 nuevos canales Que he descubierto y que me han encantado Cada uno por una cosa Veré que son muy diferentes Y bueno, antes de nada Pues eso quiero empezar con un canal de un chico que se llama Afonso Un chico español Y que bueno, ha empezado hace muy poquito con su canal Agora Literaria Como te digo se llama Afonso Y aparte de lector también es escritor De hecho publicó hace unos meses su primer Una primera novelette Que creo que no llegará a 100 páginas Pero bueno, es su primera publicación Y bueno, está pues muy contento Y la verdad es que lo entiendo Porque siempre satisface mucho Pues eso, el publicar por primera vez tu primera obra No sé, una vez se dijo que cuando ya lees más de 100 libros en un año Ya puedes escribir Bueno, eso es el potencial Es decir, imagino pues que bueno El que dijo aquella frase sabe que se requiere mucha lectura Para adquirir el vocabulario necesario Pues para que luego, pues bueno La producción literaria sea Tenga un mínimo de calidad, ¿no? Que puedas, pues bueno Describir y desarrollar la trama de una forma más fluida Entonces pues bueno Afonso, este chico, ya os digo Tiene un canal en el que como he visto Tiene lo típico, los grab-up Las reseñas de libros así monográficas A veces nos trae también libros sobre escritura Como el de Brandon Sanderson En su taller de escritura También nos presentó su libro Su pequeña novelette, como os digo Y los géneros que él suele leer, pues bueno Es un poquito variado Es un poco de todo El chico, el clásico, ciencia ficción Narrativa actual, fantasía Es decir, toca muchos géneros Intenta abrir un poquito todos los géneros Pues imagino que para también Para nutrirse de muchas formas de escribir Y luego pues también para elegir Con el tiempo pues el género Que más se adapte a tu forma de escribir Así que bueno, me gusta mucho también Como reseñas sus libros Lo hace de una forma muy simpática Muy agradable, muy divertida Y es muy ameno, vamos Vamos, escucharlo Reseñar sus libros Es muy afable Y vamos, paséis un ratito muy agradable con él Así que bueno Agora Literaria es el canal Fonso es el booktuber Sí, el booktuber Y bueno, también pues bueno Escritor y lector Así que bueno, os lo recomiendo Y bueno, os invito a que os suscribáis a su canal Lo descubráis Y si con el tiempo os gusta Os queráis Y si no, pues nada Cambiamos a otro Pues nada, este sería mi primera propuesta De esta semana Bueno, el segundo canal Bueno, antes de continuar con el segundo canal El primer canal que os he comentado De Agora Literaria Tiene ya un Vamos, nació hace ocho meses Más o menos Dice que Creo que los tres que os voy a traer Son bastante nuevecitos O sea, como suele ser habitual En mis recomendaciones Así que pues bueno Este en concreto que os voy a traer ahora Solamente tiene cuatro meses Pero bueno, en cuatro meses Lo que ha subido Lo que ha aportado es Bueno, una verdadera maravilla Y os hablo de El Rincón Ruso De Diego Diego es un chico mexicano Que bueno, parece ser Que estudia literatura Y bueno, es un especialista Verdaderamente en literatura rusa Me lo recomendó una suscriptora Que creo que un día Pues no sé si leyendo O comentando Algún vídeo de Carol De Mismopassant Me recomendó que también Pues conociera Descubrir a este nuevo Este nuevo chico Este nuevo canal El Rincón Ruso Porque dice que también Pues bueno Si le gustaba la literatura rusa Este chico también Era bastante bueno Y bueno Me suscribí a su canal Lo he estado viendo En varias Varios vídeos Y bueno, la verdad es que Tengo que reconocer Que es una maravilla La verdad El canal Lo empezó Con tres vídeos Creo que fueron Tres vídeos Con una contextualización Histórica Un poco pues Para dar un poco El contexto En el que estaba Enmarcado Pues todos estos Clásicos rusos Que siempre Hemos leído Y que nos han encantado Los típicos Tostoyevsky Tostoyevsky Gogol Buskin Tostoyevsky Trostoy Gorky En fin Todos estos Clásicos Pero este chico Además nos descubre Muchos nuevos Nombres Que yo no conocía Y luego Pues ya os digo Primero empezó con el canal Con esos tres primeros vídeos De contextualización histórica Lo que ocurrió Históricamente Durante El país Desde Desde El inicio Prácticamente De los Del siglo XVII En adelante 18-19 Ya hasta El siglo XX Y bueno Así nos hace un poco Como un marco temporal Y luego ya empieza ya Con lo que él llama Las Meditaciones literarias Meditaciones literarias Es que te coge un libro Y te lo reseña Pero vamos hasta Hasta Te lo analiza Hasta lo más profundo Vamos Te hace unos análisis Verdaderamente Alucinantes ¿No? Y sobre todo eso Recordando Estos tres vídeos Iniciales De contexto histórico Pues luego claro Cuando te está explicando Ya conscientemente Y profundamente Cada uno de sus libros Lo ubicas Históricamente Entiendes mucho mejor Por qué De qué se trata Y por qué El porqué De las explicaciones Que diego En estas Reseñas Tan Analíticas Y tan Profundas Así que bueno Os 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 pido encarecidamente Que os suscribáis A su canal El rincón ruso De diego Y bueno Y ya veréis Como vais a descubrir Un canal Muy especializado Él solamente es literatura rusa Pura y dura Y bueno Y un solo libro De reseña Cada vídeo Pero bueno Lo hace ya os digo De una forma exquisita Y bueno Y se nota muchísimo Que el chico Pues estudia de eso O sabe mucho De literatura Vamos a decir Que lo vais a disfrutar muchísimo Sobre todo Para eso Para los amantes De la literatura rusa Y por último Traeros a Las lectoras De Wilfell Hall Estas tres chicas Crearon su canal Hace cinco meses Sin más no recuerdo Si cinco meses Y llevamos Osea Tienen un total De nueve vídeos Subido Nada más Es decir Que también Es un canal muy reciente Como podéis ver En este título Pues puede recordaros Un poco Pues a la literatura Victoriana Literatura cozy Etcétera Realmente ellas leen De todo Porque yo he visto Que han leído ex Que es un libro Que ya os traje De brujería De terror Etcétera Pero también nos traen Pues bueno Literatura victoriana Como os digo Y otros libros Como por ejemplo El libro de las cosas perdidas Obra maestra De Juan Tallón Nos trajeron también Las mejores lecturas Del 2022 Un habitat Mariana de Mónica Dickens Etcétera Es decir Tienen unas Unas lecturas muy variadas Y luego Lo bueno que tienen Es que igual que pasaba Con Diego Con el canal Del rincón ruso Igualmente te cogen Una obra Y te la desmenuzan Entre las tres chicas Es como un club de lectura Que forman entre las tres Y se leen el mismo libro Y lo desmenuzan Entre las tres De una forma Muy agradable Muy simpática Y luego además Con una profundidad Bastante interesante Es un gusto Es un placer Escucharlas siempre Te quedas embobado Y bueno De una forma complementaria Van cada una Aportando su visión Y al final Tienes una óptica Bastante general Y bastante Fidedigna De cómo es la obra Es decir Es otra forma Muy diferente Mediante un club De lectura De traernos unas reseñas También de una forma Muy original Y muy agradable Es como Si tres amigas Quedan para tomar café Y empiezan a hablar Sobre un libro Que se han leído Entre las tres O sea que me parece Algo precioso Puesto que es algo Que siempre se ha hecho Pues desde el siglo XIX En Londres Y bueno Y que hoy Pues podemos Compartirlo con los demás Así que me parece Un Un canal maravilloso También Y que me ha encantado Descubrir a estas tres chicas Y con esa forma Ya os digo Tan Con tanto cariño Y con tanta De forma tan Tan amable Nos aportan Todas sus Sus reseñas Así que las lectoras De Wilfell Hall También os lo Recomiendo Y ahora ya sí Ahora ya vamos a empezar Con el book hall Con las últimas Novedades editoriales Que he adquirido Hace poquito Bueno Y en primer lugar Os traigo Un libro de relatos Que he tenido que adquirir Por culpa de Cathy De remanso De lectura Y se trata de Trilobites Del autor Fallecido Brice De J. Pancake Bueno Este autor Según dice aquí Se suicidó Con 26 años Y luego Ya de De forma póstuma Se reunieron Estos Relatos Que se han Que se han reunido Con este nombre De Trilobites Me recuerda Ese aspecto Mucho A Tull A John Kennedy Tull El autor De La Conjura De Leon Necios Que también El chico Se quitó la vida Y su madre Fue la que luego A nivel póstumo Edito Sus dos libros ¿No? El de La Biblia de Neon Y la de La Conjura De Leon Necios Pues en este caso Este autor Que yo no conocía Y que he descubierto Ya os digo Por Cathy Reúne En esta En esta recopilación Una serie de Relatos Muy descarnados Según os comenta ella En su reseña Y que bueno Que lo Le gustó tanto Y lo recomiendo tanto Que me Me picó la curiosidad Y he tenido Que adquirirlo ¿No? Así que bueno Os voy a leer un poquito De la sinopsis Yo no lo he leído Pero sí que os recomiendo Que visitéis el canal De Cathy Para que En fin Para que Para que veáis Que le pareció a ella La lectura De estos relatos De Brice Brice D.J. Pancake O Pancake Se suicidó En Charlottesville En 1979 A los 26 años Cuatro años después Aparecieron publicados Estos cuentos Que le valieron Su reputación literaria Trilobites Reúne 12 relatos En los que se respira La frustración Y la desesperación De alguien Que se ha criado En la Virginia Más rural En ellos Pancake Muestra una gran Habilidad A la hora De describir A las clases trabajadoras Más pobres De la región Revelando a la vez Una voz narrativa Excepcional Alfa de Cay Publica Estos 12 cuentos En su primera edición En lengua castellana Bueno aquí tenemos opiniones De Kurt Vonnegut De Joyce Carlos Oates De Margaret Atwood En fin Lo Joyce Carol Oates Dice un joven autor De un talento tan extraordinario Que una se siente tentada A comparar su debut Con el de Hemingway Kurt Vonnegut Dice palabra de honor Brice Pancake Es simplemente el mejor escritor El mejor El escritor más sincero Que he leído jamás Sospecho Que ser tan bueno Debe ser doloroso Tú y yo Nunca sabremos Lo que es eso Luego Margaret Atwood Dice Brice Es un autor Excepcional Inteligente Mordaz Y con una voz Cargada De realidad Acuciante Y tenebrosa Y luego Tenemos en Karen Heller Dice Impresionante Potente Deslumbrante Hay en estas páginas Un brillo especial Bueno pues Un recopilatorio Una recopilación De De Relatos De cuentos La letra es Medianita Tirando a A pequeña Buenos márgenes Y luego Consta de De Doscientas Veinti Doscientas Veinticinco Páginas En una edición Bastante bonita Aquí tenemos Al chico Al autor A Brice Y bueno Y ya os digo Que tiene muy buena pinta La verdad Y nada Y confío mucho En la opinión De Cathy Así que pues bueno Espero leerlo muy prontito Y descubrir a este autor Que bueno Que aunque Ya no nos pueda Traer nada más Pero estas Estas pequeñas Esta recopilación De De obras De personas Que ya no están con nosotros Pues siempre Se van a quedar Para la Para la posteridad Para la eternidad Y por lo tanto Este es un trocito De ese autor Que se queda ya para siempre Eso es lo bonito De escribir La verdad que Es un Como no sé Dejar algo Para la posteridad Para la gente Para la humanidad Y me parece algo Muy hermoso Así que bueno Ya deseando estoy de leerlo Bueno En segundo lugar Os traigo Una distopía Una novela De ciencia ficción De estilo Del subgénero De ciberpunk Por un escritor argentino Que se llama Michel Nieva Michel Nieva Los trae este año Este está recién publicado A ver si es del 23 O del 22 Os lo confirmo 23 Es su primera edición Y bueno Está recién publicado Ya os digo Y se trata de una distopía En la que Bueno Se desarrolla En la Pampa Argentina Y en Y en En el En el 2197 En el que ya se han descongelado Los polos Y por lo tanto El calor Ya lo que es El efecto invernadero Y el calentamiento global Ha terminado de deshacer Los polos Y aquí tenemos un mosquito Machacado Aquí Que tendrá algo que ver Aquí pone En la fajita esta Frente a la crisis climática Un mosquito humanoide Realidad virtual Y ciencia ficción Gauchapunk Así que Aquí hay una serie de ingredientes Que me interesan Totalmente Os voy a leer un poquito De la De la sinopsis Voy a quitar esto un poco Por si Me molesta La fajita Mira Os leo un poquillo De la sinopsis El protagonista De esta historia No entiende El significado De las palabras Invierno Frío O nieve Porque nunca Ha experimentado Los fenómenos Que se describen Estamos en Victórica Provincia de la Pampa Argentina En fechas posteriores A 2197 Año en el que Se derriten Los últimos hielos Antárticos Y sobreviene Una catástrofe Climática Sin precedentes Que transforma Radicalmente El paisaje De la región En un Caribe Pampeano En este contexto Crece el niño El niño Dengue El protagonista Portador de este virus Un mosquito humanoide Cuyo aspecto Monstruoso No solo Lo convierte En carne de cañón Para sus compañeros De clase Comandados por un tirano Llamado el Dulce Sino que también Provoca el desprecio De su propia madre Otro de los sorprendentes Efectos del deshielo Es la aparición De unas poderosas Piedritas Telepáticas Provenientes De las entrañas Terrestres Que parecen Recuperar La sabiduría De la infancia Del mundo Con las que El dulce Y su hermano Contrabandean Pero este Inmundo mundo Según las palabras De Aurora Venturini Bueno Aurora Venturini Ya sabéis que Con las primas Me dejó Es una autora Argentina Maravillosa Tenéis que leerla Bueno pues Dice Aurora Venturini Que esto es Un inmundo mundo Al comienzo De la novela Se ve amenazado Por una crisis Socioambiental Que se transforma En fuente De especulación Financiera Al tiempo Que una multinacional De ingeniería Planetaria Promete Evacuar Las geografías De la Antártida Argentina A Marte Júpiter Y sus satélites A las exigencias Del turismo Internacional Si el capitalismo Ha destrozado La naturaleza Puede reunir Sus propios Métodos Para reconstruirla ¿Acaso La realidad virtual Que se les ofrece A los personajes En el videojuego Cristianos Contra indios Es más vivible Que sus propias vidas? Bueno No voy a continuar Porque aquí Pues bueno Lo comparan Con Kafka Cronenberg Victoria Butler Phil Kadir Junji Pero bueno Ya Ya podéis imaginar Que bueno Ciencia ficción Su género Distópico Con Cyberpunk Pues tiene que ser Y luego mutaciones De mosquitos Con humanos Con humanoides O sea Tiene que ser Una locura Muy finita De anagrama Que siempre Nos hace Es este chico De aquí El protagonista Michel Mieva Y La edición De anagrama Como siempre Perfecta Es una letrita Medianita Y luego Costa de 159 páginas O sea que Muy finita Así que Pues una obra De ciencia ficción Recién Publicada Que estoy ya deseando Leer Así que esta Seguramente Os la voy a incluir En uno de los especiales De ciencia ficción Bueno En tercer lugar Os voy a traer Un clásico Japonés Y se trata De El signo De los tiempos De Oda Sakunosuke Oda Sakunosuke Es un autor Muy importante De Japón Porque Bueno Antes de nada Os tengo que decir Que este es De la editorial Que me encanta De Satori Que sabéis Que es la editorial Esta japonesa Que edita Pues bueno Te hace unas ediciones Preciosas Rubosas Con una calidad Preciosa Aquí siempre nos regala Dos Marcapáginas Uno con la portadita Del libro Y otra con la foto Del autor Es este chico Y bueno Este autor Como os digo Podríamos encasillarlo Dentro de la De una De un movimiento Que hubo A mediados del siglo XX En Japón Que era Se les llamaban Los decadentes Era así Pues como Dazai Como Como el famoso Escritores De Dazai A ver si me acuerdo Del apellido Dazai Osamu Y de Sakaguchi Ango Que eran Escritores de vida Bohemia Y disoluta Pues que A mediados Finales De la segunda Guerra Mundial Pues bueno Con la derrota De la segunda Guerra Mundial De su país Pues bueno Editaron Pues en una En una especie De existencialismo Y de incredulidad Y de nihilismo Que bueno Que transmitían En sus obras En este caso Por ejemplo Esto es una Recopilación De relatos Que este hombre Va escribiendo A lo largo De la guerra Se inicia El primer relato En 1940 Y el último En 1946 Es decir Que transcurre Durante toda La segunda Guerra Mundial Incluso ya El último Es posterior Y ya os digo Nos va relatando Pues esa Por supuesto Cómo afecta A la guerra A la gente Pero en las vidas Cotidianas Es decir Nos va mostrando La vida De una heisa De una madre Con sus niños De un hombre Que queda También solo En fin Todos los desastres Estos Que van Afectando A las personas En las guerras Y pues bueno Con esta visión Un poco existencialista Es como si fuera Un Albert Cabus En japonés Y os voy a leer Un poquito La sinopsis Que está Muy bien Una heisa Enamorada De un vividor Vago Y mujeriego Que no ceja En su empeño De convertirse En una mujer Respetable Un joven Que camina Sin comida Ni dinero Por las vías Del tren Desde Osaka Hasta Tokio Para declararse A una mujer A la que apenas Conoce Un extraño Muchacho Aficionado A la astrología Tan poco Inteligente Como testaludo Que lucha Contra el mundo Y el sentido Común Por conseguir Sus absurdas Metas Un hombre Aburrido Y gris Que encuentra En las apuestas De caballos La pasión Que nunca Ha sentido Un soldado Que vuelve De la guerra Y antes De salir Siquiera De la estación De tren Pierde hasta Los zapatos Un escritor Fracasado En busca De la historia Que refleje El signo De los tiempos Bueno Los personajes Que pueblan Las historias De Oda Se dejan Llevar Por su destino Como hojas Arrastradas Por el viento Personas Insignificantes Que habitan Un mundo En descomposición Y cuyas pequeñas tragedias Y minúsculas alegrías Palpitan En las vibrantes calles De la ciudad De Osaka La literatura La literatura De Oda No brilla Solo por su calidad Y modernidad Deslumbrantes Sino por su asombrosa Capacidad Para capturar La esencia misma Del ser humano En sus miserias Y en sus grandezas Y dejarnos Sonriendo Siempre Sin saber Muy bien A qué clase De magia Hemos asistido Así que bueno Me parece Pues eso Uno de estos clásicos Japoneses Que tengo que descubrir Además es un clásico Contemporáneo Mejor Porque además Solamente en épocas De convulsión Como puede ser Una posguerra O una Incluso En medio de la guerra Los escribió Durante la guerra Y después de la guerra Es donde Se siempre Pues bueno Se cambia Y se transforma Tanto la sociedad Y nos da Esas pistas De lo que luego Va a ser la Japón actual Es decir que Sabiendo un poco Mirando hacia el pasado Siempre entendemos mejor El presente De lo que ocurre En aquel país Hoy en día Así que bueno Bueno me parece Una obra maravillosa Una forma Ideal De descubrir A Oda Y luego Pues bueno Con esta edición De Satori Que como sabéis Pues bueno Es la editorial Del gobierno japonés Para promocionar su cultura Y que bueno Y que cada vez Que saca Una obra de estas Que no puedo evitar Que bueno Adquirirla Así que pues bueno Espero leerla Prontito también No es muy No es Tampoco Muy larga Costa de 246 páginas Y la letra Es más bien Mediana Pequeña Medianita Pequeña Pero bueno Con sus notas A pie de página O sea que Y yo creo que va a estar Muy bonita Así que bueno Ya os contaré Que tal Y bueno Este sería Mi tercera Propuesta Bueno El cuarto libro Que os traigo Es el nuevo libro De Maggie O'Farrell Esta escritora Irlandesa Que bueno Que ya publicó Hace un Creo que fue Hace un par de años En el 21 A ver si fue Bueno Quiero confirmar En el 20 Nos trajo Hamnet Que sabéis Que fue una obra Muy comentada De muchísimo éxito Y bueno En donde La autora Mezclaba un poco La historia familiar De Shakespeare Mezclando realidad Con ficción Y Que Que tiene como protagonista Una chica Que Que hace Cosas con Hierbas O sea una chica Que mezcla Hierbas Medicamentos Y todo esto Y conoce un día Un chico Y bueno Pues Se sentirá atraída Por él Y bueno Ahí empezará una relación Y bueno Esta ya os digo Que no me la he leído todavía Esta es otra De las que tengo pendientes Pero bueno Acaba de sacar Maggio Farrell La siguiente La nueva La de este año Y no me he podido resistir Porque vosotros sabéis Que a mí me gusta mucho La historia Y esta vez Ha traído El retrato De Casada De De esta autora El retrato de Casada Es Se ambienta en Italia En la familia En la familia Medici Que sabéis Que fue una familia Muy rica De allí De Florencia Y os leo un poquito La sinopsis Para que veáis Que interesante También Se presenta Esta nueva obra De Maggio Farrell Florencia Mediados del siglo XVI Lucrecia Tercera hija Del gran duque Cosimo De Medici Es una niña Callada Y perspicaz Con un singular talento Para el dibujo Que disfruta De su discreto Y tranquilo lugar En el palacio Para cuando muere Su hermana María Justo antes De casarse Con Alfonso De este Primogénito Del duque De Ferrara Lucrecia Se convierte Inesperadamente En el centro De atención El duque Se apresura A pedir su mano Y su padre A aceptarla Poco después Con solo 15 años Se traslada A la corte De Ferrara Donde es recibida Con recelo Su marido 12 años Mayor Es un enigma Es en realidad El hombre sensible Y comprensivo Que le pareció Al principio O un despota Implacable Al que todos temen Lo único Que está claro Es lo que se espera De ella Que proporcione Cuanto antes Un heredero Que asegure La continuidad Del título Con la misma Belleza Y emoción Con la que nos cautivó En Hamnet Maggio Farrell Vuelve a demostrar Su inigualable Talento Para adentrarse En los recovecos Del pasado En el retrato De Casada Una novela Que reinterpreta Desde la ficción Un capítulo De la Italia Renacentista Y narra La lucha Contra el destino De una joven Asombrosa Así que pues bueno Una novela histórica Muy bonita Ambientada En aquellos Turbulentos En aquel Turbulento Siglo XVI En una Florencia Que bueno Que era pues Una de las ciudades Pues más ricas No de Más prósperas De Italia Y bueno Y todo lo que Las intrigas Pues que Como palaciegas Que solían Avelen Aquel entonces Entre las familias Pudientes Así que yo creo Que va a ser Una novela Muy bonita Y que bueno No me he leído La anterior Quisiera leerla Antes que esta Pero bueno Se me junta La faena Como siempre Eso es inevitable Pero bueno Que vamos a hacer No podía dejar De adquirirlo Porque A mi la historia Y luego esta chica Que parece Ya que tiene ya pues Vamos en todos Los círculos literarios Se le está Vamos Está ya como Consagrada En los círculos literarios Como una buena escritora Pues creo que no No va a haber Error No Motivo de equivocarse Adquiriendo esta obra Así que pues bueno Este sería mi cuarta Bueno Ya el quinto Y último Es un recopilatorio De Cuentos De un clásico ruso Anton Chekhov Cuentos De Anton Chekhov En la editorial Alba Minus Este pedazo De Tochako Contiene 60 cuentos De El maestro ruso Y bueno Ya sabéis que Chekhov Prácticamente Escribió solamente Cuentos Era un autor Más de cuentos Que de Novela Y bueno Y no tenía Ninguna edición Así Bastante completa Y con buena traducción Asegurada Como es el caso De Alba Y tuve Bueno Cuando lo vi Que lo habían Publicado hace poquito Dije pues Este es para mí Así que pues bueno No me lo pensé más Porque ya sabéis Que la línea Minus De Alba Suele ser Pues calidad Precio La más La más La más razonable Y la más adecuada Así que como os digo 60 cuentos Que se reparten Se contienen En A ver Cuántas páginas Tiene 871 páginas Con una letra Medianita Muy buena Es decir Que yo prefiero Eso Yo prefiero Que meta un Tocho Pero que luego La letra Sea Adecuada ¿Sabes? Porque es que Hay veces En los que Te meten Demasiado Demasiado Contenido Y te meten En la mitad De esto Y no hay manera De leerlo Porque son Letras muy chiquitillas Nada Pues aquí Nos cuenta un poquito La biografía De Anton Chekhov Y os leo un poquito Lo que es el tema De la traducción Esta obra Está traducida Por Víctor Gallego Ballestero Y bueno Os leo un poquito La sinopsis Este volumen Reúne 60 cuentos De Chekhov Cuidadosamente seleccionados Y traducidos Por Víctor Gallego Con la intención De ofrecer En lengua española Una antología extensa Y representativa De la narrativa breve Del gran escritor ruso Prescindiendo De las novelas cortas Traza una panorámica Amplia Y en muchas ocasiones Inédita En nuestra lengua Del cuento Chekhoviano Desde las impecables Piezas humorísticas De sus primeros años Hasta las complejas Composiciones De la última época En un arco Cronológico Que abarcaría Desde 1883 A 1902 Mira En 1902 Fue cuando nació Mi abuelo Nabokov Definía Al héroe Chekhoviano Como un hombre Bueno Incapaz De hacer el bien Que combina La más profunda Decencia De que es capaz El ser humano Con una incapacidad Casi ridícula Para poner en práctica Sus ideas Y principios Y actos Y decisiones Actos y decisiones Que salvan Una vida O una fortuna Pero que acarrean Sentimientos de desprecio Por quien los lleva A cabo Cambios imprescindibles Inexplicados Que se producen En un tiempo Relámpago Para que puedan Determinar Toda una vida Un deseo Un deseo Indefinido Que al realizarse Nunca alcanza La conciencia De satisfacción Chekhov Busca transmitir Reproducir La fluidez Acaso sin rumbo De la vida No solo pintando Estados de ánimo Sino siendo capaz De crearlos En el lector Tal vez sea Este el secreto Que desde el tiempo Ambicionaron Sus contemporáneos Y luego sus seguidores Que fueron Catherine Mansfield Que os traje hace poquito También un recopilatorio De cuentos de ella Raymond Carver También el cuentista Norteamericano Muy interesante Que también estoy deseando Adquirir alguna obra de él Porque todavía no tengo nada De Raymond Carver Y bueno Y sé que es un imprescindible También Y la razón de la vigencia De su estilo Aún muy emulado Así que bueno Pues para los Para los cuentistas Contemporáneos O muy clásico Contemporáneo Chekhov Siempre ha sido Un marco O sea Una base Una influencia Permanente Para su forma de escribir Por lo tanto Pues bueno Creo que Chekhov Ha influido Ya os digo A lo largo De todo El siglo XX A los autores Posteriores Y creo que En él Siempre Se ha consagrado Esa mezcla Pues de 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 tema social Con tema Personal O psicológico ¿No? Entonces Pues bueno Creo que Aún así Yo creo que Es inseparable Yo recuerdo Haber leído A Chekhov Cuando era jovencito Lo leía mucho Y recuerdo Que siempre Esa Desarrollo Psicológico De los personajes Siempre estaba Ubicado Y dependía Un poco Del contexto Histórico Y del momento Y de las cosas Que le pasaban A esa persona A su alrededor Y siempre Te dejaban Al final Con una sensación Muy grata Así que Pues bueno Yo creo que Que bueno Que era necesario Tener otro Este es otro De esos libros De fondo De armario Que os comento Muchas veces Un poco tocho Pero que bueno Que creo que va A reunir Pues muchas De las piezas Más importantes Y fundamentales Del autor Y ya estoy Pues bueno Deseando leerlo Lo iré haciendo Póquito a poco Pero bueno Estos no Estos libros No los poder leer Así de tirón Pero bueno Quién sabe No sé lo que haré Ya os contaré Pues nada Ya con este Ya Termino mi book haul De esta semana Mis últimas Cinco adquisiciones Como habéis visto Maggie O'Farrell El clásico ruso El clásico japonés Trilobites Y bueno Y el de ciencia ficción Argentino De este autor argentino Este chico joven Así que bueno Como veis Siempre Cosas muy diferentes Muy fluiditas Unos Os los voy a traer En forma de lecturas variadas O sea En el top 5 De lecturas variadas Que os voy alternando Con los especiales Y otros Pues formarán parte De los especiales Por ejemplo El de El chico este argentino Seguramente Lo voy a A introducir Dentro de De uno de los próximos Especiales De ciencia ficción Así que bueno Poco a poco Los iré leyendo Poco a poco Os iré trayendo Y ahora pues sí Ahora ya Pues espero que La velocidad De reseñas Sea mayor Que la de Los book haul Porque bueno Es que como veis No paran de entrar O sea que yo no sé Que lo que pasa Que siguen viniendo También tenía por ahí Alguno ahí Atrasado Que con los que he completado Ya los 5 Pero bueno Aún así Siempre El de 1 al mes Que os dije Al final 1, 2, 1, 2 O sea que siempre Estaba picoteando De más Pero bueno Que vamos a hacer Pues nada Espero que os haya gustado Este book haul También os pido Que por favor Descubráis a estos 3 Compañeros booktuber Que os he recomendado Los 3 Ya os digo Que son muy diferentes Entre ellos Pero agora literaria El rincón ruso Y las lectoras De Wilfer Hall Cada uno Por una cosa Creo que Los 3 son Merecen ser descubiertos Para todos Los amantes De la literatura Y que os guste Pues bueno Descubrir Nuevas joyitas Y luego explicadas Con esa pasión Y ese cariño Con la que lo hacen Estos 3 booktubers Que a mi la verdad Es que me han encantado Y yo ya me he quedado suscrito Vamos Si o si De los 3 Así que pues bueno Suscribiros a ellos Descubrirlos Y bueno ya Luego ya decidís Si continuáis o no Eso ya Sois libres Así que pues nada Muchísimas gracias Por venir una semana más Por Por aguantar mi chapa Aquí con mis Últimas adquisiciones Y bueno Nos vemos ya Este jueves Con un nuevo Creo que este jueves Toca un especial Bueno no lo sé seguro Porque Como lo voy grabando De semana por semana No lo sé Pero bueno Sea especial O sea Últimas 5 lecturas Serán las reseñas Así que hasta este jueves Gracias lectores Un abrazo